buenos días amigos de las redes sociales metro tv el canal de la familia nos encontramos desde otro punto del municipio del corpus en lo que es el barrio la ronda en lo cual se está dando un importante lo que es la entrega de la dna y la nueva tarjeta de identidad a la población corpeña pero que sea de los miembros del proyecto identificate que nos va a hablar este josé martín espinal martín espinal nos va a hablar a detalle sobre la entrega que se está dando buenos días muy buenos días nosotros somos los representantes que hemos quedado del proyecto identificate en la última fase de entrega de los dni cometeros este este cuántos días van a estar en esta entrega este vamos a estar todo este mes de lunes a viernes de lunes a viernes los horarios los horarios de 8 a 4 de la tarde preguntas que nos hacen como cómo puede hacer la población para que antes de venir verifique si ya está la identidad bueno existe un link donde todo el ciudadano puede investigar antes de venir al punto donde estamos entregando los dni este van a estar siempre en esta este en este sector de esta iglesia o van a estar o van a trasladarse a comunidades no aquí va a ser la sede en esta iglesia iglesia samaritana monte de sion aquí vamos a estar ubicados todos los cinco días de la semana de lunes había de lunes a viernes de 8 de 8 a 4 bueno este ahorita pueden abocarse sólo la población corpeña sólo la población corpeña absolutamente 0605 y todo el que hizo su trámite aquí porque el que hizo su trámite en el cuerpo aquí va a estar su tarjeta su dni y que y que todos los ciudadanos se emboque a boca a reclamar su dni porque su actual tarjeta identidad ya no va a tener validez ustedes actualmente ya no están haciendo enrolamiento no no estamos haciendo el enrolamiento si ahorita estamos exclusivamente en entrega de dni cuáles son los problemas que han estado encontrando hasta el momento bueno el gran problema no es tanto el problema sino que hay unos ciudadanos que no les han venido y no han investigado pero poco a poco están están viniendo ahorita nos vinieron una remesa en esta entrega la entrega anterior también y posiblemente esta otra próxima semana viene otra remesa de dni para completar totalmente la población corpeña hasta 30 de noviembre si hasta el 30 de noviembre vamos a estar todo este mes y hasta el 30 de noviembre cualquier comunidad del cuerpo cualquier comunidad del cuerpo con tal que sea corpeño que se deje llegar buenas son las impresiones que nos dicen miembros de lo que es el proyecto identificate para que puedan venirse a buscar a reclamar su dni si no han reclamado su nueva tarjeta de entidad ya que la nueva la actual tarjeta de entidad vence hasta el día de mañana lo que es el 15 de octubre es lo que tenemos identificado por el momento ahorita es lo que es la entrega de esta dni aquí en la iglesia monte de sion del municipio del corpo exactamente en el barrio la ronda y se pueden dejar venir recuerden venir con su mascarilla y desde este punto volvemos a estudios principales para metro tv el canal de la familia de la familia